Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie del Imperium Universalis con Cartago. Ya he estabilizado el panorama de la nación, ya estamos bastante bien, solo tenemos 61, pero bueno, estamos manteniendo al ejército, aun así ganando 13, sí, bueno, estamos sin bajas, no sé, luego será más caro, pero ya hemos pagado un préstamo, así que estamos bastante bien, he subido el apoyo de Roma, y bueno, ahora ya aceptan, antes no aceptaban, pero ahora sí, ahora sí. Bien, confían, hemos subido la confianza, me ha hecho falta un par de veces, pero aceptan, y creo que es el momento más claro para conseguir Siracusa. Además, tienen ahí, o tenían ahí el ejército, no estoy seguro si seguirá ahí, pero bueno, vamos a confiar. Eso sí, no me pienso arriesgar, vamos a conseguir un nuevo general, y al ataque. Muy importante esta guerra. ¡Joder! ¡Raldes, tío, como os odio! Bueno, vamos a ir ahí, a interrumpir el movimiento de tropas. No estaría mal reformar la armada. ¡Diez años! No. 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 No, gracias. Vamos a conseguir otro general. Oh, oh. Momento inoportuno. O igual, ¿no? Seis de choque. Tiene seis de choque ese tío, ¿vale? Esto puede ser... Oh, no. Ahí. Iba a ser la clave. Una pena. Bueno, atacamos ahí. No pasa nada. Seguimos perdiendo población. ¡Ah! ¡Es que es ahí! Bueno, vamos a bloquear ahora sí. Más nos vale. Oh, vaya. Esas tropas son buenas. Vamos a enviar a estos 13.000. Vamos a enviar a 20.000. Bueno, 20.000. Vamos a enviar a la mitad y ya está. No pasa nada. Con el buen general. Perfecto. Vamos a poner un general a este. Vamos a acabar con esos rebetes molestos. O no puede ser de otra manera. Maldita sea. Vale. General por ahí. Vamos a empezar a sellar ya todo esto. Debería ser bastante sencillo conquistar... Si la cosa. Muy bien. ¡Oh! Bien, romanos. Haciendo las suyas. Podrían aprovechar los romanos y conquistar aquí este territorio. Son enemigos. Y la verdad es que les vendría bien. Se lo daría. Les daría territorio a los romanos. Que se hagan un poco más fuertes. Les vendría bien. Y a mí también me vendrían bien. Unos romanos fuertotes. Así que... Estaría cojonudo. En cuanto empiezas a perder la infantería, todo se desmorona. Necesito mucha, mucha más infantería. Necesito muchos más mercenarios de infantería. Sí quiero que salga bien el asuntillo este. De tener la infantería como... Infantería de choque como... Joder, es que cabrón es, ¿no? Infantería de choque como... Fuerza mercenaria. Voy a bajar la estabilidad porque ahora al conseguir la misión de subyugar a Siracusa, pues nos van a subir un punto la estabilidad. Y estaremos en las mismas, así que no pasa nada. No pasa nada. Espera, ¿podría ir yo? Les voy a hacer un favor enorme. Aunque no sé si es buena idea. 5.000... Tienen 4 de infantería. Esto es arriesgado. Esto puede ser bastante arriesgado. Tengo muy buen general. Ya no tengo general. Porque se acaba de ir. Oh, tío. En serio, qué mala suerte tengo a veces. Te lo juro. Oh, vamos a ganar. No me lo creo. Milagro. Le vamos a dar el territorio a Roma y ya está. Para que estén contentos con nosotros. Y nos deban unos favores interesantes para el futuro. Bien. No aceptan. Por ahora. Pero esto va a ser una guerra Parece que un poquitín más larga de lo previsto Nada especial, nada especial Mira, ya están, 99 Voy a aceptar, es cuestión de tiempo Simplemente les voy a dar territorios a los romanos El tema es que igual estos territorios No les vienen bien Pero igual así los empuja a que conquisten más Aunque Igual Algo que se creen muchos enemigos Más de los necesarios Vamos a enviar a todo el ejército Nos voy a dar a estos dos territorios a Roma Es donde vamos a Dividir la línea Oh, se unieron las flotas Automático Ah, no puedo mover si no tengo ese fuerte Interesante Justo a tiempo Los romanos van a estar muy jodidos Ahora que lo pienso Igual no les voy a dar este territorio La próxima guerra que tengan Les ayudo yo Y les ayudo a Siracusa Vamos a ir ahí al jaleo Así que deberían estar bien Aunque Tengan expansión agresiva Es la IA Y a la IA Se la refan Finfra la expansión agresiva Así que no pasa nada No pasa nada Vamos a ir A saco Vasallo Siracusa Dinero Porque dinero es importante Territorio para Roma No territorio para Roma Oh, no los quiere Roma Malditas Venga Bueno, sería un territorio No está mal Algo es algo Van a estar contentos Podríamos hacer Que estos fueran nuestros vasallos Pero Quiero Quiero estos dos territorios de vasallo No No realmente No realmente En un futuro igual sí Pero No, no realmente Que No tenga reclamaciones Y Por lo demás Estamos Bien Lo iría yo Podríamos putearlos un poquitín No, no, no No, no, no Es mi vasallo Creo que esté fuerte Muy bien Y subimos la estabilidad Buena victoria Buena guerra No ha sido costosa Eh Maldito mosesilia De las narices Toca pe... Ya está Ya hemos ganado Victoria Buena pelea Vamos a resolver El asunto mercenarios ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Bien Y rebeldes Debería estar más o menos calmado La cosa Sí Se está calmando ya La cosa Está bastante Bastante Controlado Ahora mismo Uh Uh Hemos gastado bastante dinero En esta guerra Siracusa Siracusa Nos llevamos bastante bien Con los siracusanos Estos En 50 años Así Bueno En menos Yo creo que en 25 años Estaremos Perfectamente Perfectamente Oh vaya Oh vaya Oh vaya Uff Están mosqueados Oh vaya Están muy muy mosqueados El problema El problema aquí Es que El prestigio Es muy bueno No quiero Perder prestigio Simplemente por ayudar Un poco ahí Vamos a estar de malas Igualmente Así que Vamos a dejarlo tal Como está Que da igual Bien Buenos avances A ver Sigamos convirtiendo Se nota que hemos subido bastante La autoridad religiosa Me alegra Porque la verdad es que Hacía falta Se necesitaba bastante Ya Y por fin Vamos a conseguir esto Y La corrupción Bajar la corrupción No está nada mal Así puedo Dejar Esto de ahí Dejar de molestarme Rivales A ver Imperio Seleucida Oh vaya Esto si es más interesante ¿Sabéis por qué? Porque ahora sabemos Que el Imperio Seleucida Tiene un 100% más Que yo O sea Tiene un 100% más De mis tropas O sea Tiene El doble De tropas Cuanto Egipto se lo tiene Un 30% más Muy interesante Tiene muy pocas tropas Ahora Lo que me llama es Y si me alío Con los Seleucidas Porque con Egipto Va a ser imposible Oh ¿Por qué no tienes A Egipto de rival? Eh Seleucidas De ¿Qué cojones Estáis haciendo Con vuestra vida? Vamos a poner Egipto Egipto nos tiene a nosotros Carajo Así Tarde o temprano Seleucidas Los tendrán de rivales Igual ahora mismo No los tienen de rivales Porque Eh Iba a decir Porque igual No es una facción Que les convenga O lo que sea Pero No tengo Ni la más remota idea Igual es que Les Renta mucho más Magag Magag O lo que sea O seguir expandir Hacia el este No sé El caso es que Una lianda con los Seleucidas Nos vendría cojonudo Por cierto Epiro Se está haciendo muy fuerte Si me alío con Epiro Oh No sería una mala idea Para regular un poquito La fuerza de Macedonia y demás Sería un buen aliado Realmente Sería un muy buen aliado El tema es que me pasaría Con las relaciones Y Necesito hacer más vasallos Hay que tenerlo en cuenta Bastantes más vasallos De hecho Como que Uno Dos Tres Más Podríamos conquistarlo Si fuera Ahora que lo pienso Más Ili Creo que la voy a conquistar del todo Más Ili Igual también Y Mauritania Simplemente la vasallaremos Y ya está Este más que ahora mismo Me interesa tener Estos dos aliados Así que los vamos a dejar Bueno Lo que estaba pensando ahora es Guerra en Hispania Creo que nos vendría Bien Creo que ya nos lo podemos permitir Creo que no sería pasarse Guerra en Hispania Pensemoslo ¿Qué territorios querría? Este Este Y este Estos tres O sea Calcaíto Ili carbones Ili ercabones Mejor dicho Contestani Y sordones Contestani Y sordones ¿Dónde ser Pequeños? Sordones No son pequeños Los tartesos Estaría bien Pero tiene una de alianzas Que ¿Para qué os voy a contar? Para Madre mía Demasiadas alianzas No Gracias Oretani Tartesos No Esto Yo creo que es Nuestro objetivo principal Podríamos Nah Necesito estos tres antes Antes de nada Estos tres es la clave Aunque cuando tengamos dinero Que vamos a empezar a tener bastante dinero Si Sigo en paz un tiempo Me voy a poder permitir Tener más territorios ahí Poder colonizar mucho mucho más rápido No tenéis flota Oh no Estoy pensando en venderles Un puñado de tropas O sea de tropas De barcos No sé si lo aceptarán ¿Alguna vez aceptan? Porque sinceramente Yo creo que no lo he visto aceptar En mi vida A ver ¿Qué es? Separa la flota De hecho Le voy a construir Navillos Si no los aceptan Me los quedo yo No sería un problema Pero ahí Igual les viene Muy muy bien y todo 95% ya Bueno Tampoco habría que proteger Demasiado realmente Bueno Que protejan Más o menos Que me salgan algo de rentables Los barquitos estos ¿Cómo va el tema de comercio? Tenemos Hay uno Hay otro Hay otro Están pensando en enviar Desde ahí De aquí ya se van tres Sí Está bien Tal y como está Está bien Sí No necesitamos enviar ahí realmente Está bien la cosa Sí Está bien No vamos a tocar Necesitamos más Poder comerciar aquí Ni nada más Es eso Cuatro caballería Necesitamos Tres mercenarios Venga va Tres mercenarios extra Oh vaya Oh no Pestilencia Maldita sea Bueno Pero estamos bien De dinero Está bien Está bien Hay que destacarlo No es poca cosa Vamos a pagar El último El último Los préstamos Y ya está Y bueno Paz Paz Por el momento Está pensando en pagar Ese préstamo Y empezar la guerra Contra los Contestani O empezar la guerra Ya contra los Contestani Pero es que Vamos a tener rebeldes En breves Así que No quiero tocar A ver Siracusa En serio ¿Por qué Nunca aceptan Tío No ven Que los necesitan Tienen Muchas tropas Atrapadas Tenemos Otra opción Y es Que Dejar que los aliados La usen La flota Igual la usan Igual no Oh Si Por fin 14 Vamos a hacerlo Una comparación A ver ¿Dónde estáis? Es que igual Es que ya tenemos un 94 Por ejemplo Si tuviéramos un 84 Y el 84 Pasamos al 99 Con la flota Cazando piratas Igual si me saldría rentable Pero tal y como está la cosa No sé yo Creo que me saldría más rentable Tenerla Anclada En la flota Sin hacer nada Creo yo que sí Algo me dice que sí De todas maneras Lo voy a volver a testear Vamos a cazar piratas Mejor 13 No está mal Aunque creo que está manteniendo Un poquito más A las Al ejército Bueno a la flota Al ejército Si al ejército Está manteniendo al ejército Aunque ahora mismo estamos Con los gastos del ejército extra Con ese 1 Oh Igual sí que salen Hola Nah Vamos Vamos a hacer las cosas bien No está bien comprobado A ver Se comprueba mejor así 18-22 18-25 Oh venga ya Ganaríamos uno Solo uno Es muy poquitín Cambiaría algo Proteger comercio Lo dudo bastante Pero ahí Por probar Un momento Estamos bien Sí vale vale Mis suministros de comida Y dije Un momento Peligro Pero no Estamos bien Estamos bien Dinero estamos Sorprendentemente bien Sorprendentemente bien Proteger comercio No No llama nada No saben más a cuenta Cazar piratas O simplemente Dejar la flota Anclada Pero Casi me sale mejor Dejar la flota tranquila Protegiendo comercio Bueno Cazando piratas Porque Nunca se sabe Cuando la vas a necesitar Y tenerla que reparar Ahí Es mucho tiempo Así que Y además Siempre necesito Una maldita flota Para moverme Con lo cual Creo que nos sale Más a cuenta Tener La flota Disponible Además Nos lo podemos permitir Maldita sea Estamos bastante bien Vamos a acabar Con Estos Uh El mantenimiento aquí Está más jodido De lo normal El tema es ¿Vendrán a ayudarme? Si O No Bueno Este Está en deuda No se lo puedo solventar Podríamos Pedir Transferencia De poder comercial No estaría nada mal No por mucho Pero bueno Vale Ahora entrará en guerra Sin ningún problema Roma No sé si pedirle La ayuda a Roma Sinceramente Eh Hola Eh Je Je Te he dado 50 ¿Qué? ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Oh no No tenemos favores Bueno es lo que hay La vida es cruel Vamos a pedir Bueno vamos a pedir Vamos a crear Un casus belli Y vamos a preparar Esta guerra Oh vaya Me adelanté un poquito No pasa nada Vamos a aprovechar Para hacer un poquito De dinero Ya que estamos ¿Y qué hacen con ese dinero? Pues reclutamos Más tropas Maldita sea Cago en 10 Me ha bajado La estabilidad De nuevo Nada Nada agradable Juego Nada agradable Maldita sea Tenemos que ya Tenemos la idea Venga va Más uno Para mi es obligatorio Obligatorio Lo demás ya Bueno Si Si cuela cuela Pero más uno Es obligatorio Vale A ver El colono ¿Dónde lo envío? ¿Qué territorio me interesa? Este tiene 7 de desarrollo Madre mía El tema es que me interesa Unir a estos Me interesa bastante Aunque estos tardan menos Vamos a por eso Hasta ahí Ya nos expandiremos más En cuanto sea rico Mucho Mucho más rico En cuanto calvemos Los problemas del sur Todo irá Mucho Mucho mejor Siracusa eres idiota En serio Tenía que haber pedido Esa isla Ahora que lo pienso Tenía que haberla pedido Está claro Tenía que haberla pedido Bueno los romanos Ahora que lo veo Están bastante Bastante fuertecillos Ojo Así a los tontos Están haciendo grandes Me alegra Me alegra por ellos Crea un ejército Para nuestra nación 75% Del límite de fuerzas Nuestro límite de fuerzas Es bastante amplio Es factible Pero Ojito ¿Dónde está Tala? Ahí Muy factible De hecho Sobre todo teniendo en cuenta Que me quiero hacer Con toda esta facción Todos estos territorios Van a ser míos Masa exilia Ya veremos Cómo se porten Igual Estos de aquí Si los quiero Porque quedaría Un frente Como Una frontera más bonita Creo que quedaría Bueno Vamos a prepararnos Para pagar ese préstamo Oh sí Estoy nervioso ya Por fin Vamos a pagar Bueno Lo vamos a pagar Ahora mismo Falta un par de veces Pero bueno Falta menos Falta menos Es un 80 y pico De intereses Madre mía Es una pasada Dios Tienen que bajar El coste de los fuertes Es una burrada Tal y como está Ahora mismo Oh cielos Oh cielos ¿Qué pasó ahora? Joder Qué pesados sois Tío No me dejáis en paz Tengo planes de expansión Vete con la flota Sale más a cuenta Realmente Ah dios Tres mil Madre mía Venga Venga Bañado Lo sabía Voy a tener que darme prisa Voy a tener que darme prisa Porque a este paso No me van a dejar conquistarla Maldita sea Joder Ya empezamos con los rebeldes Malo Bueno Ahora deberían estar tranquilos Un rato ¿No? 90% Y 80% Dios mío Me van a salir rebeldes Por aquí Por más ilí Ahora En medio de la guerra Ya lo veréis Cuestión de tiempo Cuestión de tiempo 86% Oh vaya ¿Veis? En estos momentos Sí que me sale más rentable Creo yo Cazar piratas En cartado Se nota bastante Oh Dios Pero es que es muy bueno No le puedo decir que no Maldita sea Préstamo Dios Es imposible Pagarlo A este A este paso Bueno Vamos a crear La reclamación Vamos a llamar a Roma Igualmente Estoy esperando Que Roma me llame A alguna guerra Es curioso Pero no me llama nunca Ups Se me olvidó No me ataquéis Por favor Había que prevenir Oye Tienen 20.000 soldados Estos tíos Madre de los cielos Pero 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 Maldita sea Tiene pesado Joder Venga Algo más Eventos ¿Alguno más? Dios Tío Vamos a dejar Que mis aliados Conquisten El ejército Ya está Eliminado Así que Oh 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 No quería haber hecho eso Mierda Mierda Esto no va a ser tan sencillo Dios ¿Cuántos habéis contratado Tío? Igual Os pasáis un poquitín Vamos a conseguir la capital Y vamos a acabar con esto rápidamente Porque si no Se nos va a ir de las manos Cosa mala Tocados Estabilidad Prestigio Dios Dios Tío Yo lo quiero todo Vamos a Escoger estabilidad Porque Algo me dice que vamos a perder estabilidad En un En un mes o así Sin duda Igual podría hacer los mismos Vasallos No sería tan mala idea Son muchos vasallos ya Pero No sería mala idea Podrían tener 14.000 Los anexionaría Más adelante Sería bastante más cómodo Que liarla Oh Es un momento Tengo que pedirle Lo de Compartir los mapas Me vendría muy bien Para Hispania Por lo visto Estamos debilitando A los tartesos Anda Roma Hostia Aquí los están Perfecto Me alegro que hayan Capturado eso Así me lo quedo yo Creo que los voy a conquistar Sinceramente Va a crear un poco de odio Contestani 60 y pico Pile barcones Soretani Creo que nuestros vasallos No sería mala idea Por el momento Por el momento Aunque va a haber que esperar un poco más Sobre todo Sobre todo porque Tampoco quiero crear Demasiado odio El tema es que tengo que enviar Estos malditos mercenarios Bueno El ejército Lo tengo que enviar A por los rebeldes No sé si pedir la paz ya Con esos tres territorios O seguir Y hacer lo vasallo 5 de 5 Vamos a conquistar Vamos a acabar con esta guerra ya No es muy exigente Pero es más que suficiente Y está bastante bien Realmente nos viene cojonudo Y ahora A resolver los problemas De rebeldes Pero bueno Esto lo voy a hacer Fuera de cámaras Vamos a acabar aquí Este episodio Buen capítulo Hemos conseguido bastante Vamos a tener que estabilizar Un poquitín ahora Pero tampoco Nada en el otro mundo Hemos conquistado Nada y menos Pero bueno Vamos bien Vamos bien Vamos bastante bien Estoy contento Los romanos van bien Nosotros vamos bien Y Egipto Y demás Sabetillos como Irán Salucidas ¿Podemos compartir mapa? No Pero estos Sí Vaya Ecia Galia Galia Cisalpina Madre mía Hispania Citerior O Cartaginensis Cartaginensis Vamos a perder prestigio Pero vale la pena Creo yo Vale la pena Claro que sí Bien Ahora sabemos Hacia dónde tenemos que ir Los Carpetaginensis Están tan fuertes Porque tienen bastante Territorio aquí Los Lancienses Lan Lan Lancienses También Tienen bastante Territorio Bueno Ya sabemos algo más de Hispania Pues nada Vamos a resolver ese problema De rebeldes Nuestro territorio Y Aquí me despido Chao chao ¿Verdad?